sería, vamos a decir, la piedra de tranca en esa travesía que quieren hacer. Ahora, también esa separación puede ocasionar a nivel global consecuencias que hay que tomar en cuenta. Es decir, la economía global puede verse afectada también por la disolución de la Unión Europea. Imaginemos que eso ocurra y las consecuencias... De alguna manera ya estamos viendo, con la política de Donald Trump, de alguna manera el nacionalismo resurge otra vez, resurge también el proteccionismo. O sea, el programa de gobierno de Marine Le Pen es muy parecido a lo que propone Trump. Aranceles, políticas migratorias más... Más estrictas.